Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Melhar y os traigo un nuevo vídeo En el día de hoy chicos y chicas estoy demasiado, demasiado contenta porque os traigo un vídeo con Demasiadas cosas, os traigo un vídeo con cajas sorpresas, os traigo un vídeo con penitencia en caso de que yo pierda Os traigo un vídeo con segunda parte en otro canal, yo estoy demasiado, demasiado ilusionada por este vídeo Tenía ya demasiadas ganas de contaros todo lo que llevamos planeando una amiga mía y yo durante muchísimo tiempo Y es que este vídeo va a ser en colaboración con otra youtuber, con una amiga mía que se llama Ashley Meza Y sé que ahora mismo no estaréis entendiendo nada viendo el título, viendo la miniatura y con todo lo que os estoy contando Pero no os preocupéis porque os lo voy a explicar muy, muy rapidito Y es que básicamente tengo por aquí dos cajas que las voy a soltar un segundo que no puedo ver nada Para ella hasta allá las he soltado y es que no puedo ver obviamente lo que tiene dentro porque esta es la gracia de este vídeo Y es que estas dos cajas que os acabo de enseñar son de parte de Ashley al igual que ella tiene en su casa dos cajas de mi parte Y de hecho antes de seguir explicando de que va a tratar el vídeo os digo que tanto sus cajas como las mías son de la marca Zayn Que ya sabéis que colaboro con ella y también Ashley colabora con esa marca Así que ambas hemos decidido hacer este vídeo con Zayn para asegurarnos de que la calidad y todo eso iba a llegar bien Y ya sabéis por supuesto que tenéis el link de esta tienda de Zayn y códigos de descuento para cuando vosotros compréis etc Abajo en la descripción junto con todas estas prendas que vais a ver hoy Junto con muchos links de muchas prendas más Y ahora si voy a seguir explicando de que trata el vídeo Y es que estas dos cajas que yo tengo aquí básicamente son dos outfits completos que Ashley me ha escogido a mi Sin que yo sepa absolutamente nada De igual manera yo a ella le he escogido dos outfits completos en sus dos cajas Que ella va a abrir en su vídeo, vais a ver su reacción, se lo va a probar Y todo esto va a ser una competencia básicamente Y la que pierda se va a tener que llevar un tartazo en la cara Y ahora mismo estaréis pensando ¿Y cómo vais a saber quién es la que pierde y quién es la que gana? Pues muy fácil, yo ahora mismo cuando abra sus dos outfits y me los pruebe Voy a ser totalmente sincera y voy a darle una puntuación del 1 al 10 Ella tiene que hacer lo mismo pero vosotros, sí, vosotros que me estáis viendo Da igual que seáis mis suscriptores o los suscriptores de Ashley Que por cierto, bienvenidos a todos Pues eso, que vosotros vais a tener que poner abajo en los comentarios ¿Quién de las dos ha ganado? Y ser totalmente sinceros Más os vale poner que he ganado yo No es broma, ya en serio, tenéis que ser totalmente sinceros Y poner abajo en los comentarios y en los comentarios de su vídeo ¿Quién de las dos ha ganado? Por eso es muy muy importante que cuando terminéis de ver este vídeo Obviamente paséis por la segunda parte en su canal Que está en la primera línea de la descripción, ya os digo Y así me ayudáis a no perder Porque no me quiero llevar un tartazo en la cara Solo me queda una cosita por decir Es que hay un outfit de los que me ha preparado Ashley Que son de mi estilo O de lo que ella cree que es mi estilo Y luego el segundo outfit es de su estilo Es decir, de lo que ella me pondría a mí de su estilo No sé si me estoy explicando bien De igual manera yo le he preparado un outfit de mi estilo De lo que yo le pondría a ella de mi estilo Y un outfit de lo que yo creo que es su estilo Y con lo que creo que ella se va a sentir cómoda Vale, la primera parte de este vídeo Es enseñaros los outfits que yo he elegido para ella Y que ella va a abrir en su vídeo Así que os voy a poner por aquí su Instagram Para enseñaros un poco en lo que yo me he basado Para elegir el outfit de su estilo Y es que si bajamos un poquito por aquí Como veis tiene una foto con un traje de hace muy poquito Pero si no recuerdo mal tiene que haber más Aquí como veis tiene otra foto con un traje entero en rosa Y de hecho yo sé que su color favorito es el rosa Entonces basándome un poquito en que yo sé que le gustan los conjuntos de traje Y así El primer outfit que yo le he escogido Que es el de su estilo En primer lugar este traje Que realmente lleva la parte de arriba como tipo americana Como los trajes que a ella le gustan Pero le quise coger con una faldita abajo Para que fuera un poco distinto Porque yo solo la he visto con trajes de pantalón Y de hecho en la foto que estáis viendo ahora por aquí de la modelo Me gustó muchísimo como combinaba el bolso pequeñito rojo Para darle un toque de color Y la parte de dentro que llevaba en blanco Entonces basándome en eso Para la parte interior Escogí esta camiseta de aquí blanca Que tiene el escote en forma de corazón Este bolsito pequeñito Que siento que es un poco parecido Al bolso que lleva la modelo En la foto del conjunto Pero sin embargo es de color rosa Que sé que es su color favorito igual que el mío Como complemento le añadí unos pendientitos en dorado Que le iba bien con los botones de la chaqueta Y por último Y esto siento que es como el toque especial El toque mío que yo le doy a su conjunto Le añadí estos calcetines como con purpurina gris Que van un poquito con el traje Y esta maravilla de zapatillas Que a mí me encanta Que son tipo bota con un montón de plataformas Y yo en mi mente siento que con este conjunto Va a estar guapísima Y además es como una forma de fusionar los dos estilos Ya sabéis que tenéis que ir a su vídeo después de ver este Y ahora voy a ir con el segundo conjunto Que en ese sí que me he arriesgado Yo creo muchísimo Porque si ya de por sí mi estilo es un poquito más arriesgado O más llamativo Con colores llamativos y así Y sin embargo ella suele utilizar colores más neutros y así Pues yo decidí tirarme a la piscina literal Y escogerla un conjunto Que yo me pondría en un día arriesgado Era La parte de arriba que le he escogido a Ashley en este conjunto Es este suéter en color fucsia Como parte de abajo les cogí estos pantalones Que de hecho los llevo puestos yo ahora mismo Porque yo tengo el conjunto entero Luego les cogí esta riñonera Porque creo que ella no tiene riñoneras O al menos yo no he visto en su Instagram ninguna riñonera Y luego bueno de complementos le compré un montón Le compré estos pendientitos de aquí A conjunto con este collar de aquí Que me encanta También les cogí estos anillos de aquí Que siento que pegan muchísimo Con el collar y los pendientes que la he cogido Y por último les cogí estas horquillitas Para el pelo que ya que estaba puesta Y ya que iba a arriesgar Y ya que la estaba cogiendo de todo ¿Por qué no unas horquillas también? Y ahora sí el punto discordante de este conjunto Es que después de verla entero No os imaginaríais que hubiera escogido unos tacones ¿Verdad? Pues sí He escogido unos tacones Pero si os dais cuenta Los tacones pegaban un poquito más Con el primer outfit que yo la he escogido Y las zapatillas para ese outfit Pegaban un poquito más con este segundo outfit Pero lo que hice fue intercambiarlos Para darle un toque Tanto a un conjunto como a otro Y fusionar tanto su estilo como el mío Y ahora sí estos dos conjuntos Que os acabo de enseñar Son con los que yo compito contra Ashley Pero ahora la parte más importante Es ver lo que me ha escogido ella a mí Vale esta es la primera caja Con el primer conjunto Y de hecho Y de hecho el logo está al revés Es así, ¿sí? Pero bueno Estoy demasiado emocionada No sé ni cómo lo voy a abrir Básicamente tengo aquí La primera cajita Que le he puesto en un taburete Aunque vosotros no lo veáis Y voy a ir sacando Uno a uno cada cosa Sin mirar, ¿vale? Vale ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, yo creo que sé lo que es Creo que es una riñonera Si no me equivoco Vale, como veis Es una riñonera de cuadritos Blanco y negro Y aquí Ashley ha acertado Porque me gusta muchísimo ¡Uy! ¿Qué es esto? Vale, es un abrigo en rosita Y me encanta Estoy flipando Pero no quiero perder No quiero que me guste todo Por favor, Ashley El abrigo me encanta Pero el único problema Que le veo Es que es talla única De hecho lo pone aquí Y yo soy talla pequeña Así que siento Que me va a quedar Un poquito grande Pero bueno Al ser una parte de fuera No me disgusta tanto No pasa nada ¿Vale? Esto tiene pinta De ser una camisetilla Vale, efectivamente Ashley y yo pensamos igual Porque creo que es el suéter Igual que yo se lo he cogido En fucsia Pero en este caso En blanco Me gusta Vamos a ver El siguiente ¿Vale? ¡Oh yeah! Es un pantalón Creo Sí Es un pantalón ¿Se me ha caído algo? Vale, se me había caído Un cinturoncillo Que viene Y es un pantalón A conjunto Bueno, no sé si es A conjunto Pero al menos Del mismo color Que la chaqueta ¡Uh! Unas gafas Unas gafitas En negro Que de hecho Yo ya tengo Pero no en este color Menos mal Vamos a por lo siguiente Vale, estoy tocando Una caja Que es De zapatos Creo Voy a abrirla ¡Qué bonitas! Por favor Me muero Me muero Me muero ¡Qué bonitas Son! No sé si os estáis dando cuenta De que yo le he cogido Las mismas zapatillas A Ashley Pero en blanco Y estas son En rositas Y son preciosas Vienen quedando cosas Así que Voy a ver Vale, vale Ok Ya lo estoy pillando Son unos calcetines Medio Calcetines Medio Medias De rejillas Esto lo vais a ver Mejor puesto Porque de hecho Vienen al revés Y es algo así Y de hecho Siguen quedando cosas ¡Oh! Me encanta De hecho Le tengo casi Igualito En color oro Y este es en color plata Voy a ver si queda más Y sí Siguen quedando cosas A ver Ok Es un collar Que efectivamente También le tengo Pone baby girl Que me encanta Y le tengo también En oro O sea que Ashley Está acertando Básicamente Porque esto ya lo tengo Por lo tanto Sí, efectivamente Es de mi estilo Y menos mal Que me lo ha cogido En plata Porque en oro Ya le tengo Todavía queda Una cosita Creo Voy a ver Si es lo último Sí Efectivamente Es lo último Y Otra cadenita En plata Para combinarlo Con el otro collar Este sería El outfit Número 1 De Ashley Que es el outfit De mi estilo Y tengo que decir Que sin duda Alguna Lo que más me ha gustado Han sido Las zapatillas Pero bueno Ahora vais a estar viendo Vosotros En los clips Cómo me queda Y la puntuación Que yo le voy a dar Del 1 al 10 ¡Suscríbete al canal! Ok Y ahora voy a por la segunda caja Esta es la que más miedo me da Porque es el estilo de Ashley Y al igual que le habrá pasado a ella Yo tengo miedo de encontrarme algún susto Porque como no es mi estilo Lo mismo algo no me gusta Pero aquí hay que ser totalmente sinceros Igual que vosotros Abajo en los comentarios Así que ahora sí voy allá Con la primera prenda De momento Me parece un poco raro El asunto No sé He visto unos botones Voy a abrirlo A ver qué es Porque no tengo ni idea De lo que es Vale No sé por qué Pensaba que iba a ser Como una falda larga O algo así Pero de hecho No me disgusta tanto Es como un top En color crudo A lo mejor En cámara se ve blanco Pero es en un color Veis muy clarito Aunque yo no creo que lo escogería Para mi estilo Pero a lo mejor Cuando me lo pruebe Me sorprendo Y me gusta como me queda Así que voy allá A por el siguiente Ok Vale Son unos vaqueros Vaqueros Creo Efectivamente son unos vaqueros Y tengo que decir Que los tengo un poquito parecidos Solo espero que no sean muy pegados Y que sean un poquito anchos Porque los que yo tengo Son súper pegados Y así pues no tener dos Prácticamente iguales Vale Lo siguiente es esta caja Que voy a poner aquí Y voy a abrir delante vuestra Y tengo que decir que Creo que son unos tacones Porque yo no me pongo mucho tacones Y Ashley si se pone tacones Entonces como estamos en su estilo Creo que van a ser unos tacones Voy a ver Efectivamente son unos tacones Bueno son bonitos Me gusta muchísimo Que sean en este color tan nude O básico Voy a por lo siguiente No tengo ni idea de que es Ay que mono Que bonito Estoy flipando con que Ashley Me haya escogido un bolsito chiquitito Al igual que yo Le he escogido a ella Un bolsito chiquitito En fucsia Vale efectivamente se cuelga Y me parece monísimo Este bolso En serio Vale Esto tiene pinta De ser otras gafas Vale No me gustan mucho Tengo que ser sincera Vale Definitivamente No me gustan No me gustan Me las voy a probar Vale me da mucha pena Ashley Siento que ahora mismo Se estará echando las manos A la cabeza Pero no me gustan Para nada Estas gafas Y tengo que ser Sincera De momento Todo lo que me ha escogido Hasta ahora Me ha gustado En mayor o menor medida Y de hecho se puede adaptar A mi estilo Pero estas gafas No Voy a por los siguientes Si es que hay más Efectivamente hay más Esto me encanta Esto me encanta Quiero que veáis Esta maravilla De pendientes Que de hecho También son como de serpiente Como los que yo Le he escogido a ella Y estos si que me encantan Así que Ashley Aquí si que te doy un 10 Vale si hay más Oh Esto es un pack De anillos Que siempre vienen bien Aunque Me van a quedar grandes Ya os lo digo 100% seguro ¿Os acordáis de que os he dicho Antes que tenía el anillo En plata En color oro? Pues si Efectivamente Este pack De anillos Ya le tengo No puede ser No Ya no hay más No Bueno ahora mismo Me lo voy a probar Y vais a ver En los clips La puntuación final Que le voy a dar Del 1 al 10 Y vosotros mismos Poned también Abajo Vuestra puntuación ¡Gracias! 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 Y así que sí chicos y chicas Esto ha sido todo Por el videazo de hoy Y no puedo esperar Ni un segundo más Para ver la reacción De Ashley En su canal Y tampoco puedo esperar Ni un segundo más Para ver Quién ha ganado Y quién ha perdido Así que ya sabéis Que es importantísimo Que veáis la segunda parte De este vídeo Lo voy a dejar En la primera línea De la descripción Y ya sé que así dicho Todo esto Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si es así Dadle like Os dejo por aquí Mis redes sociales En la cajita de descripción Para que vayáis A seguirme Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Adiós! ¡Ay! Te amo Mi princesita Maya ¡Adiós!